Porque estamos en todos tus momentos, nos preparamos para los momentos críticos. Conoce nuestros niveles de alerta operativa del servicio de agua potable. Alerta temprana preventiva. Un incidente tiene el potencial de afectar nuestra operación. Activamos medidas preventivas en nuestros sistemas operacionales e intensificamos controles. Activamos la comunicación con nuestros clientes y autoridades y además gestionamos acciones preventivas y de mitigación. Alerta amarilla. Un incidente afecta nuestra operación, pero por el momento el servicio no se ha visto comprometido. Ya activamos la comunicación con nuestros clientes y autoridades y gestionamos acciones preventivas y de mitigación. Alerta roja. El incidente afecta el servicio a nuestros clientes. Desplegamos diversos planes de mitigación para normalizar a la brevedad la situación. En esta etapa, ya activamos la comunicación con nuestros clientes y autoridades. Gestionamos acciones preventivas y de mitigación. Y por fuerza mayor, realizamos corte de suministro. Como cliente, ¿qué debes hacer en caso de cada alerta? En alerta temprana preventiva. Consulta nuestra información en medios de comunicación y redes sociales. Y sigue nuestras actualizaciones. Durante alerta amarilla. Pon atención a nuestros comunicados en prensa y redes sociales. Prepárate para juntar agua ante un posible corte. Haz un uso controlado del suministro en tu hogar. Y, si activamos alerta roja, sigue con más frecuencia nuestros comunicados de prensa y redes sociales. Almacena agua para enfrentar la emergencia. Busca el lugar más cercano de suministro alternativo en Tupuntodeagua.aguasdelvalle.cl Aguas del Valle. Comprometidos con la vida.